¿Qué es la energía del vacío? Con partículas nucleares y que además está en un importante proyecto y experimento que puede revolucionar la física cuántica y que tiene que ver con el gran colisionador de Hadroni. Por otro lado tenemos a una periodista española, Nuria, que está haciendo un reportaje sobre estos experimentos y enmarcando esto hay unos terroristas que están en contra de que se hagan experimentos y de que los, digamos, los científicos jueguen a ser Dios, ¿no? Entonces, bueno, es una trama donde se mezcla lo literario con lo científico y que además pues tiene todo el misterio, aventura, y que realmente va a enganchar al lector desde que empiece a leer. Entonces estamos muy contentos de recibir ya la traducción. Esta obra fue escrita en italiano, Bruno Arpaia nació en Nápoles, bueno, estudió ciencia política, es especialista en Historia de América, pero sobre todo es escritor, traductor y pues es autor de muchas obras y recientemente ganó el premio Cuaderno Iberoamericano en el 2018. Y nos da muchísimo gusto tener por aquí a Bruno Arpaia con Paco Taibu y conmigo. Y bueno, ya Paco le preguntará cosas, pero a mí me gustaría preguntarle qué pasa cuando la ciencia se mete con cosas como la religión. La ciencia se mete en todo y cuando se mete en la religión es un choque fuerte, bastante fuerte. Como siempre cuando la ciencia choca con los fundamentalismos, ¿no? Los fundamentalismos son las ideologías que tienen todas las respuestas del mundo. Pero la ciencia, como el arte, es algo que hace que tú te preguntas cosas sobre el mundo para averiguar algo y hacer preguntas más profundas. Y eso evidentemente desmorona los que tienen certezas, ¿no? Y son todos los tipos de fundamentalismos, los religiosos, los políticos, pero también hay fundamentalismos científicos. Hay un término que es los cientismos, o sea, los que creen que lo que dice la ciencia es la verdad absoluta. Pero en realidad la ciencia no es eso, la ciencia es, como dije, simplemente una aventura del conocimiento humano, donde la verdad, con minúscula, es algo que se alcanza por el consentimiento de los expertos, no del primer tío que pasa por la calle. Y eso evidentemente a veces choca con la religión. Aunque cuando la religión no es un fundamentalismo, porque a veces la religión impide que se averigüen las cosas por respetar sus dogmas. En estos momentos, Bruno, me viene una y otra vez a la cabeza una de tus novelas. Porque de alguna manera habías estado bordeando el problema del holocausto, se nos viene, el horror está cerca. Aunque tus reflexiones literarias iban por una trama de descomposición ecológica, eras como, híjole, como el que estabas diciendo, el mundo que conocemos corre riesgos de cambios virulentamente negativos. Este, y frente a ello tenemos que repensarnos a, una y otra vez vuelvo sobre tus personajes vagando desde Italia hacia el norte, tratando de huir del desastre absoluto de una sociedad en la que se cae todo, ¿no? El clima va produciendo sucesivas olas de caos, destrucción, ruptura, de la relación entre el calor, el frío, el agua y la estructura de las ciudades. Y además era una novela que tenía una doble virtud. Era, como italianos estabas atreviendo a tener una exploración que a los italianos les surgía a tener. Que era la de la migración. De repente, lo grabas con la novela que la gente se afectara en términos de decir, bueno, esos migrantes somos nosotros. Cuando de repente convertías a la población italiana en una población hipermigrante que huía hacia el norte, ¿no? Y fíjate que es curioso, conforme vas, nos introducimos en la pandemia y sobre todo, sobre todo en la falta de certezas que la pandemia está arrojando sobre cómo será el futuro. Vuelvo una y otra vez a tu novela. Van tres o cuatro noches a lo largo de estos par de meses, donde leo en la noche en sueños a Bruno Arpaia. ¿Qué puedo decirte? La novela a la que te refieres, que es algo ahí afuera, es una novela donde se hablaba de cambio climático, que venía de la mano con cambios del paisaje, desertizado, sin agua, sin recursos, y además con cambios sociales muy fuertes, porque el cambio climático lleva de la mano el desplome de las instituciones, de la vida organizada como la conocemos. Y ese cambio climático tiene evidentemente que ver, o la manera en que nosotros, nuestra especie, está viviendo en esta tierra, tiene que ver con la pandemia, con el hecho de que hemos invadido espacios naturales, estamos siempre más cercas a los animales, y en donde se puede verificar el spillover, o sea, el brinco de los virus, de los animales al hombre. Son cosas muy vinculadas, y tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza, pero el problema que yo veo también es que esta pandemia pone en segundo lugar el problema del cambio climático, que también nos afecta. Todas mis especulaciones sobre esos migrantes, y sobre el mundo desde acá a unos 30, 40, 50 años, son especulaciones que yo saqué simplemente de las previsiones de los científicos. Lo decías muy bien, nadie ahora en este momento tiene certezas sobre cómo será el mundo. Yo espero que no sea el paisaje que yo dibujé en esa novela, porque sería realmente espantoso, pero bueno, nos estamos encaminando hacia eso, y si de algo sirve esta pandemia, es para que entendamos que no sabemos casi nada, y estamos haciendo cosas que pueden desmoronar por completo nuestra civilización. O sea, no es el planeta, simplemente el planeta que está en peligro, porque el planeta sobrevivirá. Tiene cuatro billones y medio de años la Tierra, y millones de especies se extinguieron. O sea, y nosotros también podemos tranquilamente extinguirnos sin que la Tierra diga ni va, ¿no? Ella sobrevivirá. El problema es la sobrevivencia de nuestra especie. Nos estamos encaminando, lamentablemente, hacia nuestra autodestrucción. Yo creo que eres un escritor de gama abierta, en el sentido en que te han interesado los resortes de la novela policiaca, por ejemplo, y los tienes en una de tus novelas, en dos de tus novelas, en tres de tus novelas, como centrales, como periféricos, pero ahí están. ¿Has estado preocupado en los últimos años por volver la ciencia, no ese temible enemigo desconocido, sino has estado haciendo un trabajo divulgador, ¿no? Sobre todo un poco para quitarle el miedo al lector normal, a la supuesta aridez del espacio científico. Pero al final, al final, si repaso tu obra, lo que encuentras es que estás exorcizando el mal. Compadre, ¿esa es tu misión como escritor? No sé si lo estoy exorcizando. Lo que yo estoy intentando es mirar el mal a los ojos, que es lo que creo que tienen que hacer los buenos novelistas. O sea, no pueden taparse los ojos ante el mal. Si lo vemos, tenemos que decir, la literatura sirve para eso, también para dibujar escenarios que nosotros no vemos. Eso del cambio climático es algo que ya está pasando, ¿no? Y no lo vemos o no queremos verlo. Y además, la novela, yo creo que, como decía Saramago, es un gran mar sonoro, convulso, donde llegan todos los afluentes torrenciales de la poesía, del ensayo, del periodismo, de la historia, de la ciencia, de la filosofía. La novela nació mestiza, ¿no?, con el Quijote. Y mis novelas son un poco eso, hay de todo. Voy profundizando este mestizaje para que la novela recupere un poco ese vértigo de lo general en contra de las certitumbres que nos dan la especialización, lo particular. La novela es este mar grande donde confluye de todo. Y es por eso que escribí también la energía del vacío, porque la ciencia para mí es algo apasionante, llena de misterios. Es una aventura del conocimiento, como dije. Es algo que nos da agujonazos, da a los científicos agujonazos de adrenalina increíbles, ¿no? Y nosotros pensamos a los científicos con hombrecitos grises, ahí con sus ojos en el microscopio, en el telescopio, muy anodinos, pero no, yo los vi. Estaban, ¿no?, cuando fui al CERN, en Geneva, y ahí esta gente que estaba trabajando con una pasión, una intensidad, una fuerza, y para descubrir simplemente, para saber, ¿no?, para conocer. Porque no sabemos nada en realidad, ¿no? Nosotros los novelistas decimos siempre, quiero hablar de la realidad. ¿Pero qué es la realidad? La realidad es algo que es mucho más profunda y compleja de lo que nosotros pensamos, ¿no? Conocemos, más o menos, y muy mal, el 4% de la materia de que está hecha el universo. Está hecha el universo. El 96% es materia oscura y energía oscura, y no sabemos, ni tenemos ni puja idea de lo que es. O sea, cuando hablamos de realidad, ¿de qué estamos hablando? Y eso creo que todos los novelistas tendrían que saberlo, ¿no? Claro, y justamente en la energía del vacío creo que confluyen toda tu pasión de la ciencia con la literatura, la trama policíaca. La mujer científica, a mí me gusta mucho ese personaje porque ella lidera, ¿no?, un gran proyecto. Y, como decías, mirar a los ojos al mal, que creo que todos estos elementos los van a encontrar los lectores en esta novela que esperamos que esté lista para finales de este 2020, si todas las condiciones nos lo permiten.